Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Hola, buenos días. Bueno, la semana fenomenal. Con muchas ganas ya, con mucho deseo de competir de nuevo después de una semana sin competición. Pero bien, bien, con la posibilidad que nos ha dado de que, bueno, que gente que no estaba entrando, pues ya va entrando, como Fran, como Adán, que irá empezando a entrar ahora en estos días. Y bien, contento con la dinámica que va llevando el equipo, a veces a vernos ahí en una zona baja. Pero bueno, yo creo que internamente no está afectando nada. El equipo está trabajando bien, está convencido de nuestras posibilidades y bien, bien en el día a día, bien. ¿Afecta de forma positiva o negativa al jugar un partido de la última tres semanas? Bueno, al final todo tiene sus pros y sus contras. Ahora mismo no sabemos cómo vamos a llegar a esos momentos en los que tengamos que recuperar el siguiente partido. De momento para este, pues bueno, nos permite llegar con gente que estaba tocada, nos permite que llegue. Pero por otro lado, pues nos obliga a jugar tres partidos en cuestión de ocho días, ¿no? Bueno, pues tiene su parte positiva y su parte negativa siempre. ¿Qué tal has visto a TACO en esta semana de entrenamiento? Muy bien. La verdad que es un jugador que, bueno, que antes de firmarlo ya veíamos que era un jugador que nos podía dar cosas, que nos podía dar nivel en el centro del campo. Es un jugador que tiene buen ritmo para la categoría, que tiene su calidad, que tiene capacidad para interpretar el juego. Y luego además, pues le añadimos que ha tenido una adaptación rapidísima. Un jugador súper inteligente, que rápidamente ha entendido lo que se pide y que está disponible ya con uno más. ¿Crees que la carga de minutos que tiene Rodríguez Meléndez puede haber afectado un poquito en bajar su rendimiento? Bueno, es que yo creo que es muy circunstancial todo lo que nos ha pasado. Es que son cosas relativamente normales. Es esto que es verdad que en los últimos dos partidos el equipo no ha dado su mejor versión, no ha transmitido lo que nos hubiese gustado. Pero que se juntan varias circunstancias. El tema, ya hemos dicho, el tema de laterales lesionados, el tema de otros jugadores arriba como Fran, Carnicer y Carracedo, que son jugadores que normalmente son los que rompen última línea. Ves que hay varios detalles que hacen que al equipo le faltase, estuviese desequilibrado de alguna manera. Entonces hemos intentado equilibrarlo adaptando a otros jugadores, pero al final no ha terminado de salir bien. Y todo ello te lleva a que el equipo se sienta a gusto dentro del campo y que no compita y que no transmita lo que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, simplemente eso. Por lo demás, todo entra dentro de lo normal. El equipo había competido contra un Albacete y saca un empate. Compites contra un Madrid mismo que se puede perder dentro de su campo, que lo ha ganado casi todo. Lo único es que la imagen que vimos y lo que transmitió el equipo no es lo que nos gustaría. Pero bueno, yo creo que estamos dentro de la normalidad. Ahora bien, tenemos dos partidos de menos en casa, que son partidos que sí que son muy importantes de sumar para estar un poco donde estábamos, en esa zona baja, pero un poco mejor colocados. ¿Hay algo de lo que dices? La semana que viene tenemos dos partidos en casa, donde el linarezco tiene que ser un portín y los puntos no se escapen, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que eso es importante para todos los equipos. Yo creo que realmente los objetivos se consiguen en casa, haciéndote fuerte en casa. Nos pasa a nosotros y le pasa al 85% o 90% de los equipos. De todas las posibilidades que tienes de formar una pareja central, ¿cuál crees que es la que más se complementa entre sí? Bueno, seguimos viendo, seguimos probando cosas. Es verdad que este año hemos ido haciendo muchos cambios. Unas veces porque teníamos tres partidos en tres semanas y queríamos aprovechar todos los recursos que tenemos y ir viendo lo que nos va dando. Es verdad que hemos tenido desajustes que nos han costado partidos. Pues bueno, yo creo que no solo es la pareja, es la pareja y lo que le pidamos y lo que le permite hacer al equipo. Entonces, hay jugadores que son un poco más lentos y que nos obligan a defender un poco más atrás, a defender la espalda, a darle prioridad a defender la espalda. Otros jugadores que pueden ser un poco más rápidos y que te permiten apretar más alto. Eso, pues depende del perfil de jugadores que tengamos, pues el equipo podrá desarrollar unas ideas u otras. Pero bueno, que al final cada uno tiene su nivel, todos están comprometidos al máximo y bueno, es aprovechar un poco sus capacidades, todo lo que podamos.